¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Versus Como todos sabemos, la dupla de Kyrie Ring y James Harden no salió nada bien Ya que James estaba harto de las cosas que traía Kyrie Pero eso no es lo único que importa Lo importante son sus dos grandes líneas de sneakers Que recientemente las tuvimos aquí en el canal Y desde ese momento me empecé a preguntar ¿Qué es mejor? ¿Qué me conviene más comprar? ¿El Harden Vol. 6 o el Kyrie 8 Infinity? Como les acabo de decir, James Harden y Kyrie Ring no son los mejores amigos Así como lo es Kyrie con Kyrie Pero lo importante es que tenemos dos grandes líneas de sneakers que me encantan demasiado Y también me gustaron muchísimo estas últimas dos entregas Ya que son pares bastante completos y también un tanto similares Así que antes de empezar a puntuar aspectos específicos de cada uno Es momento de empezar a conocer las diferencias iniciando por la suela En la cual nos podemos encontrar con dos suelas completamente diferentes Teniendo un patrón de tracción de espiga por el Harden Vol. 6 Mientras que por el Kyrie 8 podemos ver que tenemos una serie de líneas multidireccionales Las cuales son parecidas a la espiga Pero que no son exactamente igual Como podemos ver, estas líneas de tracción son bastante profundas en ambos lados Pero en el Harden Vol. 6 son un poquito más rígidas y también muy duras Otra cosa similar en estas suelas es su base Ya que podemos ver que es bastante amplia por ambos pares Teniendo estabilizadores laterales demasiado marcados en ambos Y también tenemos un talón muy grande Entonces en cuanto a la estabilidad habrá que ver cual pares mejor Subiendo un poquito más llegaremos a la medazuela Donde tenemos tecnologías de amortiguación completamente diferentes Ya que del lado del Harden Vol. 6 podemos ver que tenemos la medazuela Completamente hecha de boost La cual está encapsulada por su lado externo Por esta especie de plástico el cual es bastante suave Y que deja sentir completamente la suavidad característica que tiene el boost Mientras que por el lado del Kyrie 8 podemos ver que tenemos una medazuela Completamente hecha de foam No tan suave como el boost Pero pues tampoco demasiado rígida En la cual tenemos una cápsula de zoom struggle por toda la parte de la punta Y otra gran cápsula de zoom por la parte trasera del par Y una vez que ya conocimos la suela y también la medazuela Es momento de empezar al upper donde tenemos un montón de diferencias Ya que podemos ver que en el Harden Vol. 6 tenemos un par bastante sencillo Sin demasiadas capas Teniendo una estética un tanto fina lo cual es completamente contrario A lo que tenemos por el lado del Kyrie 8 Debido a que alcanzamos a ver un montón de paneles que le agregan volumen a este par Y también una gran cantidad de materiales distintos Teniendo un poquito de piel por la parte trasera Una malla reforzada por la parte de enfrente Y un textil completamente diferente por la parte del talón Lo cual se diferencia demasiado a lo que tenemos el Harden Vol. 6 Ya que en este par tenemos un material sintético bastante raro El cual está hecho en cierto porcentaje por material reciclado Cosa que me gusta Pero pues tampoco estoy tan encantado con este material Podemos ver que la altura de ambos pares es bastante similar Y tengo que decir que me sorprende Ya que pues el Harden Vol. 6 es un low top Y el Kyrie 8 es un mid top Entonces la verdad estoy muy sorprendido Porque si se parecen demasiado a sus alturas Y algo en lo que definitivamente son completamente diferentes Es en el interior de su collar Ya que podemos ver que en el Harden Vol. 6 tenemos unas cuantas esponjas A lo largo de todo el collar Las cuales son de un memory foam que se sienten muy bien cuando lo traes en pie A diferencia del Kyrie 8 que tenemos un collar convencional Que está bastante, bastante colchado Y una vez que ya conocimos las principales diferencias entre ambos pares del tenis Es momento de empezar a puntuar aspectos específicos Iniciando por su estética Donde yo me voy a quedar con el Harden 6 Aquí definitivamente no hay discusión El Harden Vol. 6 está súper, súper, súper hermoso Y acá súper clean, muy estético Demasiado fino a comparación de la Basofia que tenemos en el Kyrie 8 Y como saben no me gusta para nada su estética Me recuerda demasiado al Kyrie 6 Y el Kyrie 6 tampoco me gusta para nada Entonces aquí creo que no tenemos punto de comparación Para mí absolutamente el punto se lo tiene que quedar el Harden Vol. 6 Porque además tiene una estética súper pulcra y hermosa en los pies Pero dejando de lado la estética Tenemos que pasar con puntos de verdad importantes Como es su tracción Donde yo me voy a tener que quedar con El Harden Vol. 6 Y tengo que decir que se lo doy con justa razón Ya que este par tiene parones en seco prácticamente todo el tiempo Los cuales no son tan duros para que te llegue a molestar el pie Y esto es algo que me encanta Ya que este es un par bastante constante con su tracción A pesar de que la cancha esté un poco sucia Y también no recoge demasiado polvo Y cuando sí es así Pues se limpia también demasiado fácil Y así como lo dije en su review Me parece que este es el lanzamiento del 2022 Con la mejor tracción que he probado Y sí, todavía lo mantengo Aún después de probar el Kyrie 8 Infinity Que también tiene una muy buena tracción Con parones prácticamente en seco Pero que sí te llegas a barrer un poquito más Cuando el par empieza a agarrar más polvo Que también es demasiado fácil de limpiar Pero aún así considero que no se compara En cuanto a la consistencia que tenemos en el Harden Vol. 6 Y ahora es momento de pasar a otro punto importantísimo En los sneakers de básquet Y eso es su amortiguación Donde yo me voy a tener que quedar Otra vez con el Harden Vol. 6 Porque tengo que decir Que este boost que tenemos en la Venezuela Es bastante bueno Ya que te da una protección al impacto Demasiado buena Tanto por la parte de la punta Como por la parte del talón La primera vez que vi el par Dije va a ser igual que el Harden Vol. 5 Está todo encapsulado Va a estar súper duro Y quién sabe qué Pero no Me equivoqué completamente Porque créanme Que tenemos una muy buena amortiguación Y también una gran reactividad Gracias a ese retorno de energía Que nos brinda el boost Y como les dije hace rato Este plástico que tenemos por el exterior No es para nada rígido Sino que nos deja sentir completamente La suavidad que tiene el boost Y esto es algo que me encanta Pero Esto no significa que el Kari 8 Sea un par incómodo En absoluto Este es un par que me parece Que tiene una muy buena comodidad Gracias a esta gran cápsula De Sumer Struggle Que tenemos por la parte de la punta Y también por esta cápsula Que tenemos en la parte del talón Ya que también tenemos Una muy buena recepción Del impacto Y también una gran reactividad Pero considero que En cuanto a su suavidad El Harden Vol. 6 Es un poquito mejor Además de eso En cuanto a Core Fill Me parece que el Harden Vol. 6 Es un poquito mejor Ya que te sientes Demasiado pegado al piso Y esto es algo que Me tiene enamorado Ahora pasando a la estabilidad Aquí yo me voy a tener Que quedar con Ambos pares de tenis Ya que son demasiado estables Siempre nos mantenemos Firme en el piso Y no nos tambaleamos Prácticamente para nada Y eso es debido A que tenemos Dos bases Bastante amplias Con estabilizadores Muy marcados Y como sabemos Tanto la línea de Harden Como la línea de Kyrie Son características En este punto Y por ello No tenemos nada De que preocuparnos Y otra cosa Por la cual Tampoco nos preocuparemos Es por la gran contención Que tienen ambos Tanto en movimientos frontales Como en movimientos laterales Y donde se estarán preguntando Oye Y que tal agarra el tobillo Y el Harden Vol. 6 Lo hace de una buena manera Porque como les dije Hace rato También tenemos Grandes esponjas Por la parte interna Que te abrazan De una muy buena manera A tu pie Así como lo hace Este gran collar acolchado Que tenemos en el Kyrie 8 Entonces En cuanto a la protección De tu tobillo Créeme que no vas a tener Ningún problema Ambos son bastante buenos Al igual que con su estabilidad Y ya para ir cerrando Este gran versus Tenemos que hablar De la calidad De sus materiales Y su durabilidad Donde yo me voy a tener Que quedar Con otro empate Porque Para nadie Es una sorpresa Que los materiales Del Harden Vol. 6 No son tanto De mi agrado Debido a que Se ensucian demasiado rápido Y tampoco se sienten De muy buena calidad Al tacto Eso si Me gusta que esté hecho Con materiales reciclados Pero pues tampoco Me encanta tanto Porque juego siempre Con el medio De que no Me van a quedar bien susos Y quien sabe que Eso si Es bastante sencillo De limpiar Este par Ya lo he limpiado Bastantes veces Y queda prácticamente Como nuevo Y si ustedes quieren Que les enseñe A limpiarlo Pues déjenme saberlo Acá abajo En los comentarios Entonces En cuanto al tema De materiales Yo se lo tengo que dar Al Kairi 8 Ya que tenemos Una gran variedad De materiales Que se sienten Muy bien Como por ejemplo Esta piel sintética Que tenemos Por la parte trasera Y también Esta malla reforzada Que créanme Que se siente muy de gusto Cuando lo traes en los pies Pero en cuanto al tema De la durabilidad Considero que El Harden Volumen 6 Va a ser un poquito mejor Debido a que tenemos Unas grandes líneas Demasiado profundas Y también Muy rígidas A diferencia De las de este Kairi 8 Que pues son un poquito Más movibles Cuando les aplico Un poquito de fuerza Además con la tendencia Que tenemos Del Kairi 7 Y del Kairi 4 Low A desgastarse Demasiado rápido En exterior Pues en cuanto al punto De la durabilidad Yo se lo tengo que dar Al Harden Volumen 6 Pero en materiales Me quedo definitivamente Con el Kairi 8 Y pues bueno Comencemos primero Con este gran Versus Donde obviamente Temos de ganador Al Harden Volumen 6 Que Sigo manteniéndolo Me parece El mejor lanzamiento De Basketball Sneakers De este 2022 Porque es Demasiado completo Y juega súper a gusto En él El único inconveniente Que le veo Es el precio Ya que llegó aquí a México Por 3,700 PG Coins O 3,700 pesos mexicanos Lo cual es Prácticamente Mil pesos más Que los del Kairi 8 Entonces si me lo preguntas A mí Por precio Yo te recomendaría Que te compres El Kairi 8 Porque es mucho más barato Pero por performance Te recomiendo Mil veces más El Harden Volumen 6 Aún así Cualquier par que agarres Va a tener Un muy buen performance Pero pues Si recomiendo Un poquito más El Harden Volumen 6 Y pues bueno Con eso hemos terminado Con el video Ya sabes que Si te gustó Puedes dejar tu like Suscríbete Para hacer más En el canal Activa la campanita Para no te pierdas En el contenido Que voy a estar trayendo Entonces Nos vemos Al próximo video Es que como La línea de Harden No hay dos Que te amo Harden 6 Te amo